Seguimos aquí celebrando la Navidad desde Renta Center en San Sebastián. Me encuentro con Wilfredo Tosado. Saludos, Wilfredo. Saludos, saludos. Un placer que estés compartiendo con nosotros. Y hoy, Wilfredo, nos va a estar dando los especiales. Nos va a estar hablando de la tienda de San Sebastián, pero estos especiales espectaculares para el Black Friday. Nos va a estar hablando Wilfredo. Cuéntame, Wilfredo. Sí, mira, para estar bien en medio, tenemos oferta los televisores. Televisores bastante ofertas de 86, 82 pulgadas, 75, 70 pulgadas, los más buscados, y tenemos algo que es una gran oferta, que es lo más que están buscando las personas de Navidad, el gran juego de PlayStation 5. ¿Tú tienes PlayStation 5, Wilfredo? Sí, lo tenemos aquí, PlayStation 5, empezando el pago de $24.99 semanales, empezando de $24.99 semanales el pago de PlayStation 5. Tenemos el Xbox One, tenemos Nintendo Switch, tenemos Nintendo Switch Live, tenemos iPhone, tenemos los S21 que nos llegó también. Tenemos variedades de mercancía ahora mismo que nos ha llegado. O sea, que ustedes están equipados aquí en la tienda de San Sebastián, mi gente, y este viernes, sábado, esto es, usted puede echar para acá, y aprovecha todos esos especiales aquí en la tienda de San Sebastián. Wilfredo, y junto a las Navidades, ¿qué podemos esperar de Genta Center aquí en San Sebastián? Sí, mira, pues espera que hagan ofertas en muebles, o de cuartos adicionales, tenemos patineta, tenemos microondas, nos llegaron compresores Husky, tenemos herramientas MiWalky, conseguimos cualquier tipo de mercancía que usted esté buscando ahora para estas Navidades. Todo lo que tú quieras conseguir, lo consigas aquí en Renta Center, te puedes pasar por la vuelta por aquí sin compromiso ninguno, y va a haber toda la oferta que nosotros tenemos aquí en Renta Center, pos de comedores, hay neveras, hay combos de lavadoras y secadoras también, para las Navidades ahora, hay muchas ofertas aquí en la tienda, Renta Center. Si yo necesito una planta, vengo acá y la consigo, si necesito una máquina de cortar grama, que son cosas que la gente quizás dice, allí en Renta Center no las hay, sí, mi gente las hay, lo que yo necesite, lo que yo pueda inventarme, mi necesidad en mi casa, en mi hogar, vengo aquí, y estos caballeros no los consiguen, estos muchachos aquí en Renta Center de San Sebastián no los consiguen. ¿Dónde estamos ubicados, Wilfredo? El A1300 Emérito Estrada en San Sebastián, El A1300 Emérito Estrada en San Sebastián. ¿Número de teléfono? El 787-896-3200, 787-896-3200. ¿Y esta tienda está abierta en qué horario? De lunes a sábado de 9 a 6, de lunes a sábado de 9 a 6. Wilfredo, agradecido contigo, tenemos presencia en las redes sociales, ¿verdad que sí también? Claro que sí, y las entregas, totalmente gratuitas, las entregas son totalmente gratis, se entrega rapidito en el hogar. Ya usted lo sabe, mi gente, si usted quiere un buen regalo para estas navidades, comenzando desde ahora, desde el Black Friday, mi gente, la tienda de Genta Center, aquí en San Sebastián, les puede cubrir todas sus necesidades. Wilfredo, agradecido contigo nuevamente. Claro que sí. Y te auguramos mucho éxito para que toda esa gente que está en su casa, eche para acá y compre sus cositas. Nosotros seguimos en Explosión TV.